Hablemos de hacer stream en el año 2023 hay herramientas que son por ejemplo que ayudan de mejor manera a filtrar a la gente que llega al stream por ejemplo acá en el canal si usted no está verificado con un correo no puede escribir también podría activar la verificación con teléfono una persona que está acostumbrada a consumir Twitch generalmente tiene su cuenta verificada una persona que tiene su cuenta verificada no consume Twitch acá hablamos de consumir Twitch por ejemplo hay personas que consumen Twitch en el sentido que se suscriben a los canales que donan a los canales que apoyan a los canales que apoyan a los streamers entonces esas personas tienen todas las verificaciones posibles si tú ponés como ciertos filtros no es tanto como que seguir para escribir eso es otra cosa pero hay un filtro de verificación así que tú no puedes escribir porque no has verificado tu correo y algo súper simple es como que Twitch te manda un correo y tú lo verificaste y listo ah este es tu correo ya te voy a meter un correo para ver si el correo es tuyo ya tú lo verificaste y listo ya puedes escribir ahora hay gente que dice voy a trolear hoy en día me desperté chistoso entonces se inventan un correo pepitojuegaconbolita.hotmail.com y se lo guían con ese correo y vienen a decir oye buena cabeza y ancho y no pueden escribir porque tienen que confirmar el correo y el correo de pepitojuegaconbolita no es real no pueden escribir entonces claramente esa persona que quiere trolear va a tener que darse la paja de armar el correo de hacer la confirmación de armarse un correo cual es un trámite más si está deslogueado en tu navegador oficial es más larga la vuelta para el que simplemente anda troleando yo creo que depende de que quiere nuestro stream también si quiere mucha gente quizás va a tener que ser un poco más permisiva con el chat depende de tu límite finalmente porque troleos lamentablemente siempre hay también confirmar con el número de celu claro ahora por ejemplo si uno quiere tener como una fiesta de mono en el chat no me derispo se lleva un buen a tirarte hate o a molestar a los que están o a hacer spam y tú lo permitís siempre va a estar esa persona porque tú lo permitís porque de repente en vez de tener 10 vas a tener 20 pero de esos 10 7 participan y los otros están haciendo spam o están troleando nomás entonces va a depender de qué manera querés manejar tu canal a mí me gusta generalmente como tener un buen ambiente si yo la paso bien y ustedes la pasan bien la pasamos bien todo bacán ¿cachai? realmente también el tema de cuando el chat trolea mucho igual para el espectador también es como un tema de incomodidad como que uno siente desagrado ¿cachai? como que uno dice oh igual está fome esto ¿cachai? como que el loco no no tiene un empoderamiento del chat yo dije hola y un buen me dijo oye chúbalo con cheto y nadie le dijo nada ¿cachai? y igual es fome igual es fome como espectador que tendrías que disponerte a esas cosas ¿cachai? y pasa y pasa harto pasa harto si apuntáis por los números hay números que suman y otros números que no suman para eso son los modos entonces pero es que de repente hay personas en el libro que antes que moderar prefieren la view ¿cachai? si hoy día tengo 15 o tengo 20 o tengo 30 aunque esos 20 estén troleando igual son 30 ¿cachai? entonces yo prefiero mantener el número y permitir que pase eso en el chat ¿cuál es mi contra de eso? que claramente es personas que nos están contribuyendo ¿cachai? nos están ayudando a generar un ambiente bacán en el stream pero tengo la view ¿cachai? tengo la view tengo tengo más gente en el chat ahora de repente yo puedo ser un buen más estricto más pesado y puedo tener poquitos pero esos poquitos están ahí para pasarla bien para compartir contigo y te cuidan también ¿cachai? ustedes de repente ustedes han visto que cuando llega alguien a trolear dice algo y ustedes mismos le dicen así como estáis aburrido huevón así ha huevonado y los carros lo banean y ustedes de jajaja a tenerle pollo no sé ¿cachai? a la gente que viene buena siempre va a ser bien recibida ¿cachai? a la gente que viene mala chao si no venía para hacerla bien ¿a qué venís? ¿sí o no? si no venía a compartir un rato a divertirte ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿cachai? mejor pasarla bien ¿sí o no? les voy a poner un tema mejor les voy a poner un tema bueno oye para ir dándole un un círculo a este siglo de esta conversa del stream yo siento que hacer el stream es súper bonito si le da una dirección de crear contenido ¿cachai? de crear contenido en vivo es bonito porque tiene interacción en directo pero yo recomendaría ampliamente que hayan contenido pensando en plataformas de video estacionario como YouTube como TikTok como Instagram porque de repente uno puede hacer un muy buen contenido en Twitch y la plataforma por una razón no te ve la gente no te da visibilidad pero tal vez ese video si lo va a ver la gente de YouTube si lo va a ver la gente de TikTok si lo va a ver la gente de Instagram ¿cachai? dice Lilo yo consumo mucho Twitch porque pasa el tiempo sola y he encontrado comunidades muy lindas como esta por ese lado se sirve ¿cachai? por ese lado sirve mira por ejemplo este canal tiene como un poquito más de dos años al aire creo que de los 30 que empezaron con el canal fácilmente 20 comenzaron a hacer stream ¿cachai? y de repente claro por un lado es bacán que la gente se atreva porque hay todo un tema de superación detrás de eso así como de superar algún tipo de de barrera que tenías tú personalmente ¿cachai? algún tipo de vergüenza y te atreviste a prender tu cámara y te lanzaste pero de repente te vais tú con dos más ¿cachai? y y ya la comunidad se va dividiendo se va subdividiendo y ya estamos estamos los mismos 15 que nos conocemos pero con un viewer cada uno ¿cachai? la verdad no creo que lo haga pero sigue en mi Instagram quiero partir a ver el contenido por ahí el hilo ¿sabéis qué? yo creo que que es muy buena idea que haga contenido en Instagram o en TikTok siento que son mejores plataformas como de crecimiento ¿cachai? de repente puedes hacer un video super random y subir como espuma ¿cachai? y te puede acortar mucho el camino al reconocimiento más que trabajar constantemente en una plataforma como esta yo siento que hasta cierto momento vale Twitch es súper ingrato así también como YouTube ¿cachai? son plataformas que los que ya están arriba tienen la dieta súper firma y no la van a soltar ni cabos ¿cachai? pero de repente TikTok Instagram si te dan la posibilidad de hacerte viral con un acierto y de repente si entráis a patapelar por ahí si podís traer gente de esas plataformas para acá ¿cachai? así como tú eres la persona del video ¿cachai? el otro día nos pasó que nos encontramos en TikTok haciendo like al niñito del Oxxo ¿a dónde ese niñito va a llevar esto ya el niñito estaba haciendo stream en TikTok que ya es grande el niñito ya creció ¿cachai? y está él ya grande ¿cachai? con como con pantalla verde de fondo está su su cara del meme ¿cachai? y de repente si tuviera una donación el loco dice oye gracias oye muchas gracias por esa donación gracias por estar acá y todo el rato así tú decís oh qué chucha hermano es como perturbador ¿cachai? finalmente no estáis haciendo como un contenido ¿cachai? no estáis haciendo como un contenido real no estáis entregando nada ¿cachai? a mí me gusta hasta cierto punto ir dejando un contenido una conversa hablar de un tema ¿cachai? pero de repente yo sé que tal vez en el futuro lo va a haber un nieto mío no sé mi abuelo hacía stream a ver están los videos ahí en internet ¿cachai? siempre me dan la vida a mí me gustaría hacer stream en ¿qué es eso? en X-Mirio ah en X-Video tengo el cuero corto pero por la chucha es como barrio lo tuyo claro literalmente pero igual es como traste transformarse en eso ¿o no? ¿cuál es tu skill? hacer esto lo que hiciste en el viral ¿cachai? yo siento que si uno tiene más que entregar tiene que hacerlo ahora crear contenido abarca mucho trabajo también de repente si haces contenido por 10 años recién va a haber frutos ¿cachai? no es como tan tan instantáneo acaba de seguirte Visa Revenoy 2 gracias pariente Visa Revenoy gracias por el falucito salud pariente lo tengo vino ¿y qué vamos a tomar Lilo? un último tecito ¿sí o no? oye y recuerde que si usted está viendo esto en YouTube se agradece mucho un me gusta un comentario una suscripción siempre siempre se agradece un montón un montón no es no es un montón